y así mismo estamos aquí en el centro, en el corazón del mercado número 4 en donde podemos observar esta variedad de platos pollos al tatacuá, chipaguazú, sopa, lengua a la vinagreta y otros platos más que podemos venir a comprar como ya bien lo decía Gladys si es que no tuvimos tiempo de cocinar o si no tenemos los dotes culinarios de hacer una comida así casera porque esto como estamos viendo, si bien hay mucha cantidad de cada comida fue hecho de manera tan artesanal que nos hace recordar a la comida que hacía la abuela o que se hace en el interior tenemos en este lugar y por supuesto la gente está llegando hasta este punto yo voy a ir entrando de a poquito acá en el local mientras Enrique, nuestro camarógrafo, les deja a ustedes con las imágenes para preguntar un poquitito los precios de cómo están vendiendo, cuáles son los precios al que pueden acceder aquí la ciudadanía para poder saber precisamente qué llevar Doña Edith, ¿qué tal? Ahora te molesta un ratito ellas están a full porque están trabajando ¿Qué tal Doña Edith? ¿Cómo le va? ¿Por qué tenemos caizopas, matambre, todo tenemos acá? También tenemos empresas, tenemos peseto con Vildeltonet, peseto con salsa madera, peseto relleno, cerdo, pollo relleno también ¿Acompaña sí o sí al Vildeltonet, panchip? También vendemos panchip también y panchip en salada ¿Uno si no pudo hoy cocinar puede venir o lo lleva todito de acá? Sí, estamos teniendo todos los que quieran tener una rica cena y son frescos, los productos que estamos teniendo se preparan en el momento No estamos teniendo productos estacionados son todos productos frescos que se están elaborando a medida que van viniendo la gente Se ve que es de manera muy casera, muy de la casa parece Y sí, la verdad que hacemos en forma muy casera mi hermana se encarga de hacer los productos de parte de cocina ella netamente se dedica a hacer eso ¿Toda la familia trabajando aquí? Sí, toda la familia nos estamos ayudando Bueno, contanos rapidito, la sopa, una bandeja, ¿cuánto por cuánto llevamos? Y tenés la bandeja más grande que sale 35.000, la más pequeña 20.000 y hasta 15.000 ¿Y son pahuasú para ti? Sí, pahuasú también 35.000, 20.000 la bandeja ¿Y ahora el pollo cómo hacemos? ¿El por kilo? El pollo tenemos un pollo grande que está a 40.000 guaraníes que más o menos tiene 2 kilos Después tenemos los muslos que están a 8.000 y 10.000 guaraníes en la porción de muslos Bueno, así que si uno no pudo cocinar ya viene y lleva todo de acá y ya se sirve nomás la vida Y sí, sirve y tiene la garantía que son productos frescos ¿Hasta qué hora estamos hoy? Estamos hasta las 4 de la tarde hoy, en este día, sí Ah, acá, perfecto, muchas gracias doña